La sala principal del Palacio de Bellas Artes será el escenario que albergará la ceremonia de premiación y clausura del 12º concurso Ballet Infantil y Juvenil 2015. Iracema de la Parra, presidenta de la Sociedad Mexicana de Maestros de Danza, comentó que el objetivo principal de este concurso es buscar nuevos talentos y ayudar en su carrera profesional como bailarines. Este evento cumple 20 años, entonces estamos celebrando una doble celebración, concurso y formación de la asociación. Y sí nos sentimos muy orgullosos porque hemos logrado realmente a través de este concurso darle seguimiento a talentos que han llegado ya después de 20 años. Hemos tenido ya muchas satisfacciones de ver chicos que pasaron por este concurso y que fue un aliciente muy grande en su carrera llegar a ser bailarines profesionales. El certamen premiará a 33 bailarines de entre 8 y 20 años. Esto luego de una estricta selección de entre 156 participantes, provenientes de 40 escuelas ubicadas en 14 estados de la República Mexicana. Elisa Carrillo, ganadora en ediciones pasadas y ahora primera bailarina de ballet de la Ópera de Berlín, dijo que es un honor regresar al concurso ahora como invitada. Creo que es una maravilla que se lleve año tras año. Es algo muy importante para nuestro país, para nuestros niños, para la danza de México. Este concurso nos estimuló a muchos, pero yo les quiero decir que no fue solo el estímulo. El concurso ha sido la llave para abrir la puerta de mis sueños, así se los puedo decir. Este concurso, gracias a este concurso yo me fui al extranjero, porque en este concurso yo gané la beca. Acompañados de bailarines invitados, los participantes en esta celebración de la danza interpretarán huapango con coreografía de la maestra Eva de Keixer en uno de los foros artísticos más importantes del país. Con información de Fernanda Nava e imágenes de Raúl Monroy, Notimex. Acompañados de bailarines invitados, los participantes en esta celebración de la maestra Eva de Keixer en uno de los foros artísticos más importantes del país. Acompañados de bailarines invitados, los participantes en esta celebración de la maestra Eva de Keixer en uno de los foros artísticos más importantes del país. Gracias. 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 Gracias.